Bienvenidos a FISAUDE.COM, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo vamos a trabajar los músculos isquiotibiales. Trabajamos la parte posterior del muslo. Los isquiotibiales se componen del bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Partimos de la posición de pie, manteniendo el cuerpo recto. Le hacemos un nudo a la banda. Pasamos la banda por la planta del pie, pisándola con la pierna que no vamos a trabajar y por la parte posterior del tobillo de la pierna que vamos a trabajar. El ejercicio consiste en flexionar la rodilla llevando el talón en dirección al techo y hacia nuestro glúteo, manteniendo el tobillo doblado y el muslo totalmente vertical a nuestro tronco. A continuación bajamos la pierna hacia el suelo para relajar el músculo. Es importante que nuestro tronco no se balancee sino que quede erguido, para ello podemos agarrarnos con ambas manos en algún punto de apoyo para tener mayor estabilidad. También se puede hacer de la posición de tumbado boca abajo, enganchando la banda a la parte anterior del tobillo de la pierna que no vamos a trabajar, que queda extendida y en la parte posterior del tobillo de la pierna que va a realizar el ejercicio y la extenderíamos igual que lo descrito anteriormente. Consultar el vídeo de introducción de las bandas elásticas para elegir el tipo de color de la banda y tener claro las indicaciones y contraindicaciones del ejercicio. Aunque en este caso es recomendado después de haber sufrido una rotura muscular de los isquiotibiales, N15 de rodilla, fracturas de rótula o mesetas tibiales, lusación de rótula, lesiones de menisco, lesión del ligamento cruzado, siendo intervenido quirúrgicamente o no, respetando siempre su fase aguda.